Hola compañeras y compañeros. Algunos de vosotros me estáis preguntando qué sucede con los cursos que estamos creando en la Moodle Centro, si el año que viene lo vamos a tener disponible. Hasta ahora, lo cierto es que todos los años se receteaba la plataforma Moodle Centro, de tal manera que perdíamos los cursos que tenemos hechos. Entre otras cosas porque posiblemente no siempre damos en los mismos niveles educativos las materias. Pero eso no significa que se reseten todas las configuraciones y que empiecen de cero no significa que todo el trabajo que hemos hecho quede en banco roto. Os voy a mostrar qué podemos hacer para guardar la estructura de nuestro curso y poder utilizarlo el año que viene. Lo que vamos a hacer es una copia de seguridad. Lo primero que hacemos es entrar en el curso en el que nosotros queremos hacer la copia de seguridad. Si nos vamos a la parte de administración del curso, de la ruedecilla en la parte izquierda de la pantalla, de la esquina superior, veremos que tenemos diferentes posibilidades, diferentes opciones. Nos vamos a copia de seguridad. Pulsamos. La copia de seguridad es muy sencilla. Vamos a seguir una serie de pasos que podemos ir paso a paso. Yo lo voy a seguir siguiente, siguiente o podemos saltar directamente al último y que nos haga la copia de seguridad. Aquí podemos indicarle que queremos que nos cargue dentro de nuestra copia de seguridad. Le decimos, yo, por ejemplo, está en la parte general, que podemos tener, como lo tenemos configurado por defecto, con avisos, pero si nosotros hemos creado en la parte general otra serie de foros o otra herramienta, no aparecerán aquí. Ahora mismo no nos aparece porque eso está con lo básico que aparece. Le decimos, nos dice que no se nos va a cargar, es una revisión de lo que le hemos marcado. Y le decimos ejecutar la copia de seguridad. Esto dependiendo cada uno de la conexión que tenga, pues irá un poco más rápido. Dice el archivo copia de seguridad, se creó con éxito. Le damos a continuar. Y ahora es muy importante. A ver, vamos a mirar, me voy a mover un poquito. Fijaros, se me ha creado, había hecho una 11.28, ahora esta es la última que hemos creado. Y podemos descargarlo. Fijaros, me aparece el nombre. Y le voy a descargar. Y guardo el archivo en mi ordenador. Y lo pongo a buen recaudo. Le digo que me lo guarde. Me lo descarga. Y ya lo tengo. Y le voy a descargar. Mira, tengo aquí la copia de seguridad. Yo aconsejo, normalmente vendrá con vuestro, la fecha, el instituto, la copia de seguridad del curso, del tipo de curso, cómo se llama, el del instituto, etc. Y la fecha, cuándo se ha hecho. En el 2020, el 4, en abril, el 16. Podéis cambiarle el nombre. Podéis decir, si esto para vosotros es bastante lioso, podéis decir copia de seguridad. Copia curso. Curso, primero, eso, matemáticas. Matemáticas, curso 2019-2020. 2019-2020. Fijaros, esto está muy bien. Porque daros cuenta que algunos de vosotros seguiréis, o la mayoría seguiréis en el mismo instituto. Pero otros posiblemente cambiéis, hayáis concursado, o seáis interinos, y el año que viene os den en otro centro. Este curso lo vais a poder subir, estéis en el instituto que estéis. Y si dais la misma etapa, pues va a resultar muy sencilla. Bueno, espero que os haya ayudado. Y salido.